El defensor de derechos humanos y líder social, el valduparense Guillermo Pérez Rangel, fue víctima de un atentado mientras se encontraba en la capital del país, a donde se refugió por las amenazas que ha recibido contra su vida. Soy Guillermo Pérez Rangel, soy defensor de derechos humanos, dirijo la Organización Campesina Unión Nacional de Integración Rural, las UNID. Me encuentro en la ciudad de Bogotá porque tuve que salir de mi territorio por amenazas contra mi vida. Quiero denunciar que hoy fui víctima de un atentado. Cuando me trasladaba hacia mi casa, unos sujetos me abordaron en una estación de Transmilenio. Sin mediar palabra, uno de los tipos me agarró por el cabello, me tiró al piso. Comenzó a golpearme, me golpeó muy fuerte acá, se puede ver los golpes que tengo, los golpes que tengo en la cabeza. Tengo golpes en todo mi cuerpo. Mientras un sujeto me golpeaba la cara, el otro me sostenía el pelo y me daba patadas. Y cuando ya dejaron de golpearme, el tipo me levanta la cara y me mira y me dice que... Esta es una advertencia, que de la próxima no me salvo y que de eso me pasa por estarme metiendo con quien y donde no debía. Quiero denunciar que yo he venido solicitándole a la Unidad Nacional de Protección que me refuerce el esquema de seguridad porque he venido siendo víctima de seguimiento hace mucho tiempo y la Unidad no ha querido brindarme las medidas de protección acorde a mi nivel de riesgo. Y por esa razón si me llegara a suceder algo más grave y que la amenaza se consolide y si por alguna situación me llegaran a asesinar yo responsabilizo al gobierno de Iván Duque responsabilizo a la Unidad Nacional de Protección en cabeza de su director, el señor Alfonso Capo Martínez. Hago este video para dejar evidencia y para demostrar que estoy siendo perseguido y que tengo por mi vida.